Hola, buenas tardes Ah, es que soy un cliente de fotografía y quería preguntar si le puedo tomar una foto que la vi con el monito, pareció Con el monito, yo la subí en Instagram como un proyecto primera vez que hubo un monito aquí, pero eso me llamó tanto la atención ¡Machavira! ¡Machavira!